Música Que hay amigos youtuberos, bienvenidos a una nueva review Como yo lo había prometido hace ya un buen tiempo en otro video Donde hablé sobre los puntos buenos y malos en el formato de película Ha llegado la hora de hablar de Big Hero 6 También conocido como Grandes Héroes, la serie animada Para los que no pudieron ver el video en su tiempo Pero aún así están aquí para saber mi opinión sobre la serie A manera general puedo decir que A pesar de que logré destacar la película También pude compartir algunos puntos que me molestaron de la misma de cierta manera A lo que debo agregar ahora que es una de las películas Que me parece más tuvo material para explotar Pero más se desperdició en diferentes aspectos a lo largo de la misma Hoy por hoy la veo como una de las películas verdaderamente más sobrevaloradas de Disney Siendo que para mí su fama solo se debía al concepto tan atractivo Que aún es el género de superhéroes Sumado al nacer de un personaje en extremo tierno Que endulzará a las masas fácilmente Y significando ingresos fijos para la casa del ratón O al menos eso creía ¿Es que la serie cambió esta percepción? Acompáñenme a descubrirlo Antes de continuar entenderán que el análisis tenga fuertes spoilers Y que no solo me limitaré a la serie y sus dos temporadas actuales Pues planeo compararle con la película en ciertos puntos Bastante si debo agregar Considerando que es una continuación directa de la misma Aún así Puedo decir que la trama no es muy compleja Ni de la película o la serie Pero hay momentos que sí son grandes sorpresas Por lo que quizás deberías considerar verla antes de continuar Como ya lo comenté La serie empieza poco después de finalizar la película Donde los queridos protagonistas Continúan viviendo su día a día en su instituto de ciencias Y llevando una doble vida como defensores de la ciudad Esta continuidad de la serie No pierde el tiempo en que reconectes con los personajes Dando por hecho que ya los conoces Y que puedes seguir explorando esa personalidad Que dejaron muy en claro en la película ciertamente Hasta me atrevería a decir que Hay una mejor inmersión de la misma Pues el formato de dos horas que tuvo el filme Sumado a la necesidad de enfocarse en la problemática de Hiro El protagonista Recortaba demasiado el tiempo de interacción O de conocer a los otros cuatro héroes En cambio Gracias al formato de serie Es posible darles tanto un capítulo propio a cada uno Como algunos donde puedan interactuar entre todos ellos O bien dividirlos por pares Y hasta formar mini equipos Aunque claro, no todo es perfecto Pues como bien lo dice el título Hablamos de seis grandes héroes Así como algunos personajes secundarios bastante importantes Que la serie trata de usar al máximo Pero por momentos se siente agobiante Sintiendo que más de uno está en escena como... ¿Un alivio cómico? Dicho esto, vamos al análisis de los personajes principales Pues me surgieron algunas ideas sueltas para valorarlos al ver la película Por ejemplo Tenemos que Hiro es considerado el genio del grupo Siendo que es un pequeño niño prodigio Título planteado desde la película Eso hace que todos los demás sean tontos O que tan inteligentes pueden ser a su comparación Baymax por supuesto es la cara bonita de la serie Tierno y abrazable para el espectador Especialmente si es femenino Pero ser un robot en toda esta extensión de la palabra ¿No lo hace predecible y aburrido? Si Fred es el cómico ¿Para qué necesita Wasabi? ¿Porque su papel era el ansioso y cobarde desde la película? ¿Y qué hay con tener dos mujeres? ¿Qué quieres, el doble de empoderamiento? Al ya adentrarme en la serie Me dio mucho gusto disipar estos pensamientos poco a poco Hiro por ejemplo No deja por detrás a sus amigos En cuanto a lo que se refiere a ingenio y creatividad Pero logra destacar correctamente Viéndolo como un joven muy inteligente Aunque inexperto Que puede aprender mucho de ellos Pero que llegó a marcar una diferencia en el grupo Y en su escuela definitivamente Baymax es bastante plano para expresiones y lenguaje Pero tiene algunos chistes y comentarios Que a veces dan esta correcta dosis de comedia infantil Que aprovecha la simpleza del personaje Gogo es la chica ruda con actitud Que pretende aprender poco a poco Que tiene corazón Pero fuera de este cliché Es la más centrada y apasionada de la serie Que siempre causa una buena impresión al entrar en escena Y eso se agradece bastante para un personaje Honey Lemon es simplemente un amor Que aunque pueda parecer un alma pura y sin ningún tipo de valor extra Cuenta con el mejor equipo para las peleas Y siempre saca una sonrisa con esa ternura que la caracteriza Fred aunque haga de idiota en muchos capítulos Es gracias a quien muchas veces se mueve la trama Y el más interesado en desarrollar el aspecto de superhéroes Sin mencionar su constante intento de hacer referencias al género Y su excéntrica personalidad Con muchos divertidos comentarios Wasabi es quien más me preguntaba el por qué aún existía en la serie Pues se muestra delicado, cobarde Y muy estresante para más de la mitad de la serie Increíblemente exagerando este concepto desde la película Pero al final admito que entendí Que es el personaje que muestra superación Quien debe aprender a ser mejor para él y los demás Aunque sin mentir sería mi primera opción Si tuviera que eliminar a alguien de la serie Finalmente y porque no quiero hacer más larga esta parte Existen personajes secundarios que son excelentes a mi parecer Cada uno contando con apariciones varias Y sorpresas a veces en lo que van a hacer O en algo que puedan decir o aportar a la ecuación Que pueden cambiar tu concepto de ellos en solo un capítulo Y mediante su evolución en contacto con los protagonistas Además de tener el diseño más tierno que he visto de un gato en la animación No lo olvide, está aquí para siempre Ok, me calmo, ¿no? Volviendo a los aspectos técnicos de la serie Lo primero sería destacar la animación La cual cambió drásticamente del estilo de la película Definitivamente por el costo y la longitud que tendría la serie Que, debo admitir, genera cierto malestar en los primeros capítulos Pues, aunque hay bastante fluidez en las escenas Está bastante por debajo de lo que uno consideraría para una serie Disney O incluso por debajo de lo que ya pudiste ver en la película Pero al menos se diferencia bastante del patrón común Que hay hoy en día Y que sigue en otras series en sus dibujos Lo cual es de agradecer El apartado musical también se queda algo corto Pues conociendo lo mucho que se esfuerzan otras series para destacar Aquí no se presenta nada muy especial más allá de su opening Logrando una música de ambiente bastante común para el género de acción Que cumple con lo que busca Pero no puede destacar de ninguna manera En cuanto a su doblaje He podido ver tanto la serie en inglés como español Y puedo decir que es bastante acertado Hasta el punto de afirmar Que es de esas series Una en un millón que cuenta con una versión doblada Que a mi parecer es superior a la original Sin decir que su versión en inglés es mala Como si ha pasado con algunas otras series Es solo que muchos personajes y situaciones demandan una mayor emoción Que si bien lo logran captar en la versión en inglés La versión en español Lo mejora de alguna manera Sumado a que se intentan desesperadamente Introducir los dejos o muletillas En el caso de Honey Lemon y Gogo Por otro lado hay un tema muy interesante que comparten tanto poderes como los villanos Siendo trabajados poco a poco a lo largo de la serie Son introducidos como algo simple O que pareciera solo tiene un solo truco Y eso es lo que agradezco que utilicen Pues esfuerzan por buscar nuevas perspectivas para estos Y maneras de utilizarlo Pues aunque pareciera que ya llegaron a su tope Y no tienen más que hacer Y solo veremos el mismo truco repetido una y otra vez Se implementan mejoras y cambios De acuerdo a la trama e historia de la temporada De esta manera se aborda bastante bien el ver nuevos superpoderes Las mejoras en los trajes Y hasta peleas más interesantes para los héroes Pues los villanos también aprenden de sus errores Por el lado netamente de estos villanos Tengo que admitir que lo que fue la película Presentó un gran villano en torno al misterio Y la serie no es para menos Son contados los existentes Pero no saturan la serie con su aparición hasta el cansancio Pudiendo parecer más trascendentes al verlos nuevamente Sin mencionar el carisma con lo que cuentan Que me hace recordarlos gratamente a cada uno Ahora bien Por el lado de los villanos de temporada Es cierto que la película logró contar con un buen villano Pero su participación fue algo obvia hasta cierto punto En el caso de la serie No buscan que el villano sea una revelación muy sorpresiva de la misma Más bien suelen decírtelo Y con esto van trabajando en cuestionar Cómo va a salir a la luz O cómo los héroes podrán detenerlo Es una situación más dura Y a su vez más reconfortante Pues se crean planes bien elaborados Para el largo de su trama Y logran atacar incluso psicológicamente A los protagonistas cuando pueden Es bastante interesante Aunque la mayoría se va en torno a Hiro Y ese es volver al problema Que ya se había recalcado en la película Pero Quedan bastante bien en verdad Así que No puedo decir que está mal implementado Aunque tampoco alabarlos demasiado Algunos aspectos finales a destacar Tendría que ser la importancia de manejar correctamente La idea en paralelo de ser héroes con ser estudiantes Mostrando sus vidas en la escuela Y su tiempo como héroes Algo que me molesta se use mal En muchas otras series de hoy en día Olvidando que deben considerar La vida regular del personaje Para empatizar más fácilmente Y algo que me preocupaba desde el comienzo Sería que la serie A pesar de ser lineal Quisiera tener capítulos apartados De la trama principal Pero en este caso No hay nada más lejos de la realidad Es increíble que En cada capítulo Se introduce algo nuevo O cierto guiño al finalizar alguna escena Que indica ser parte de algo más grande Manejándolo increíblemente mejor Que otras series Mejor apreciadas en la actualidad Si es que lo puedo decir Solo puedo concluir diciendo que Si la película de alguna forma Los hizo dudar de ver esta serie Tal y como a mi me pasó Igual deberían darle una oportunidad Sinceramente Hay poco que pueda decir Que odié O que faltó pulir Aunque si cabe resaltar Que la serie es bastante simple Y común Pero si sabe utilizar Todos los elementos Con los que cuenta Para dar una de las mejores historias Llenas de carisma Emoción Y buena calidad Especialmente Destaco los finales de temporada Pues cuentan con giros Los personajes La trama Su opinión Si ya la han visto Aquí les dejo la pestaña de votación Para la próxima review Aunque ahora me toca a mi elegir una Conmigo será hasta el próximo video Cuídense mucho Adiós